Cada firma es un paso. Es muy necesario para hacer fuerza. Muy necesario. A ver si meter en la cárcel a todos los consejeros de las cajas. Las recogen para la iniciativa legislativa popular en la que piden que regule la dación en pago, la paralización de los desahucios y también el alquiler social. A nivel estatal creo que andamos entre los 650.000 y 700.000. El plazo termina el día 25 de recogida de firmas. El día 4 de febrero sería la última fecha para la presentación. Y luego pues eso, a ver si nos las admiten en el Congreso. Esta mañana han celebrado una reunión entre todas las plataformas de afectados para coordinar las próximas acciones. Cada desahuciado después de la paralización supuesta de los supuestos que entren, dos años después, ¿qué? Porque el banco no va a paralizar los intereses de demora. Tras la reunión ha comenzado la marcha por las calles de Vitoria. Como ven, cientos de personas se han manifestado en contra de los desahucios y en favor del derecho a una vivienda digna. Entre ellos hay familias afectadas por ejecuciones hipotecarias cada una, con su drama personal. Esto no se puede dejar en cuatro que están afectados. Tiene que estar toda la gente y demostrar que hay gente que está muy mal. Y la gente que se está tirando de los balcones y muchos que no han salido. Porque no hay derecho a lo que está pasando. Es muy fuerte. Cambio legislativo, pero de raíz. O sea, que solucione definitivamente el problema de los desahucios y el derecho a la vivienda. Y basta ya de parches y de manejes demagogos de ciertos partidos. Mediante una representación han indicado que no quieren que ni una familia más pase por la guillotina. Sus protestas continuarán hasta que la ley hipotecaria cambie. Mediante una representación de los desahucios y el derecho a la vivienda.